Buenas noches o muy buenas tardes para algunos. Oiga, le voy a dar la formación inmediatamente de ambas instituciones. No va a ser la formación, sino... Esta fue la lista para el equipo de ciclón que está ahí al frente. Viene al frente, está filmando. Seguramente van a entrar a la cancha en forma de FEPLAY. Escuchemos. Ahí está la aspiranta el título. Ciclón, ¿eh? Chaccaplax. Chaccaplax. Ah, el Chaccaplax. Ahí está entonces el aspirante al título de destronar a Ciclón. Ciclón va por el título también este año. Tiene que haber sido campeón ya en la liga, no sé. Pero vamos entonces, ahí estamos, al ciclo central. Después nos vamos a tener tiempo. Cristian es el portero de Chaccaplax. Atención. El 31, Avilés. El 4, Ray. El 66, Jara. El 16, ahí está entonces. El 16, Sallabarca. Nos vemos de ahí. Luego tiene Mauricio, el 5. Sepúlveda, el número 15, tengo entendido. Luis, el número 3. Cabrera, el número 8. Cerda, el 21. Seba, el 58. Fuentes, es el 16. Francisco Fuentes, que llegó tarde ahí a firmar, pero llegó de todas maneras. Ahí está el equipo. Camiseta, 19. Sepúlveda. Patricio, el 9. Cristian, el número 11. Leon, 20. Sepeda, el 19. Filo, es el 24. Luis, el 47. Y, atención, el jugador Osvaldo, es el número 13 que estaba en la banca, estaba sentado ahí, equipándose. Estamos esperando el arribo de Ciclón para esta final. Voy a nombrar inmediatamente el equipo de Ciclón en estos momentos. Perfecto, muchas gracias. Gente que pregunta algo de repente. Sí, Ciclón. Ahí está entonces el equipo de Ciclón. El portero, Víctor Espinosa. Aparece Manolo con el número 5. Lo veo por ahí. En cualquier instante veremos los demás. El 23. Ahí viene entonces Mauricio. Pino con el 3. Merino con el número 8. Ahí viene la osanza de la Copa. Amables espectadores. Dijimos hasta ahí nomás esta narración. La entrada de los muchachos. Escuchando todos la serie Super Senior. Entrando los 11 titulares. Teníamos que suspender la programación de las estadísticas. Y avanti, señores. Que ya se viene esta tercera final de la apertura de la Liga de la Reina. Estuvimos con los juniors. Estuvimos con los seniors. Y ahora les toca el turno a los Super Senior. Ahí van. Se van saludando como corresponde a ambos equipos. Ahí va el equipo de Chaca Plac. Ahí está el equipo de Ciclón. Ahí veo el 23, el 6, al 8. Los titulares. Los discutores indecutiblemente. Entonces el número 15. Va a ser titular de la partida en estos momentos. Ya estoy contigo JJ Vallejo. Ahí están los muchachos entonces. Ahí está. Ya estoy contigo. Una pausa y ya volvemos. Es el número 15 que es de la partida. Está bien. Manolo el 5, repito. Luego viene Cornejo. Es el número 5. Luego estoy con Sotelo que tiene el número 15. Este tiene el 5. El 7 es de blanco. Es Felipe. Y hasta entonces Marcos el 23. Pino el 3. Pablo el 8. Jaime el 21. Fabián, camiseta número 12. Camiseta número 6. Christopher Geraldo. Jorge, camiseta 13. Luego viene, atención. Cigney, camiseta número 13. El 27. Olu. Otu. Por ahí va la cosa. El isleño. Luego viene Rosales, el número 7. Cristian Muñoz con el número 11. Y tiene Mejías con el número 10. Mejías. Hay un número 7 que está repetido en la camiseta. Que le corresponde a Felipe Cornejo. El número 7. Y el otro 7 le corresponde a Rosales. Rosales está... No. El jugador... Cornejo está con los zapatos blancos. Para poder identificarlo en la cancha. Bien. Ya está todo listo. Está todo dispuesto. Entonces, para iniciar este gran partido. Siete de la tarde con tres minutos. Plifijada la hora. Diez para siete. Un poquito atrasado. Pero lo importante es que el partido ya se va a reanudar. Y la altura, donde hay foco, me permite hacer una mejor visión del relato. Y no tener problema. Charcaplac. Intentando jugar ahora a sector del medio. Venga el pelotazo arriba. Para casi el equipo de Charcaplac. Siete de izquierda a marcar la gente. De ciclón. El pase atrás. Pelota al marco. La primera aproximación. A portería del equipo de Charcaplac. Y hay tiro libre que corresponde entonces. Ahí se va el arquero para tomar la pelota. El espérico. El cancerbero. Atención con el portero. Ahí va el cancerbero. La pelota la viene por mitad de la cancha. Cuidado con esta. Saca la pelota del equipo de ciclón. El número dieciocho le entrega la pelota largamente al portero ahí. Para que vaya saliendo inmediatamente. Cuidado con esta. Se viene el número sesenta y seis. La ardillita mágica. El seis de ciclona. La ardillita mágica. Cuidado con la pelota arriba. Allá se va el número siete. Era Cornejo. Porque Cornejo lleva los zapatos blancos. Bien apareció por allá el sesenta y seis. Para sacar la pelota. Jara. Al final toma la pelota el cancerbero. Para sacar la pelota el cancerbero. Acá se viene el equipo de ciclón mediante Sepúlveda. A ver. No. Se pega el diecinueve. No se pulga. Se pega. Se pega. No confundamos las cosas. Atención con ella con Jaime. Le cometen paleta ahí al dieciséis. A Fuentes. Ahí sí. Fuentes. Resentido el dieciséis. Fuentes está resentido. Liga Chile. Saludos a los muchachos. Liga Chile. Liga Chile. Aquí la pelota la va sacando entonces. Y saluda a toda la red de la liga. Aquí la pelota la va sacando. La mete el diecinueve. Se pega. No. Nada que ver. JJ Vallejo. El diecinueve rival. De ciclón. Cuidado con esta pelota. Gago. Ciclón viene. Para sacar la pelota. La recuperó. Atención con esta. Por acá se va Patricio. Mira que es rápido. Y la pelota que no está en la cancha. Cuando venía con todo. Me falta el diecinueve de ciclón. Lamentablemente no lo tengo. Señoras y señores. Vamos a tener que buscar algún apodo al diecinueve. Meje está con el diez. Cristiano el once. Rosales el siete. Olu. No. Y no está el diecinueve. Lamentablemente. Bueno. Ahí veremos. La información para retenerla. Va a sacar la pelota entonces el equipo de ciclón. Casi en el fondo. Va a sacar la pelota arriba. Atención. Viene por acá el equipo de ciclón para sacar la pelota. Vamos a ver qué pasa con esto. Si aquí se juega en la mañana. Aquí hay que estar. Obviamente. Se equivocaron. Atención. Y el golazo. El arquero. Muy bien. Respondió. Muy bien. El portero arriba. Respondió. El portero. Atención. Muy bien. Alcance el vero. El arquero. Víctor. El portero ciclón respondiendo muy bien estos momentos. Insisto que el marcador está siempre cero a cero. Son las primeras escamaruzas de partido. Siempre los balones vienen en las piernas del 16. Atención. De Fuentes. Como que Fuentes empieza allá a jugar. La pulga atómica. Quiere pasar. De nuevo el 16. Atención. Jorge. Mira qué buena. Ya el siente el número 7. Cuidado. Se mete ya con todo el jugador que no tenía el 7. Felipe Cornejo. Saca la pelota el equipo de Chalcaplac. Le cuesta Salín. Atención. El pelado va con la pelota. No puede. El primo. Arriba el pelotazo. Pelota que va por el sector derecho. Cuidado Fuentes. Se viene ciclón. Pelota que va por la derecha. El arquero al final. Tomó el esférico. No me hizo caso el entrenador. Mauro. El arquero. Cuidado con esta. Pelota. Signer. Número 13. Lucho. Atención. Con esta pelota. Muy bueno el trabajo ahí del equipo de ciclón. En los instantes. Abajo. La recuperación. La recuperación es higiénica del número 8 de ciclón. Pero la pierde lamentablemente a Pablo. La perdió Pablito. Ese es rápido. De Chalcaplac. Mira que rápido. Mira que rápido ese jugador. Está el número 20 ahí. Pero está el Leo. Está. Pero está candento. El Leo para hacer un gol. Está metido en el área el Leo. La pelota viene ahora por el sector de la cancha. Viene Chalcaplac. Así que no. Lucho. La pelota viene por el Chalcaplac. Luis. El número 13 es Luis. No. No alcanzó a llegar. La venta en la mente. El número 13. ¿Quién es el número 13? ¿Qué me falta? El 13. Ah. Osvaldo. Él es Osvaldo. Gracias. El 13. Osvaldo. Ahí está. El 13 es Osvaldo. El número 13 es de Chalcaplac. Ahí va. Ese es el número 13. Vamos. Vamos. La pelota que no está en la cancha y se pierde repentinamente el terreno. Ahí va a sacar la pelota el guardabayas. El cansa al vero para sacar el esférico. Lamentablemente. Pero amigo no se presentó al duelo por el tercer lugar. Casi 8 minutos de partido. Cuidado con esta. Cuidado con esta. Se va el matador. Solo el matador. El arquero le salió encima. Se lo pierde increíblemente. El número 9 de Chalcaplac. Increíblemente. ¿Cómo se lo pudo perder ese juego? No sé. Pero ahí se va con todo el jugador Pato. Patricio. El frente al arquero. Víctor. Espinosa. Y le sale muy bien el arquero de Ciclón. Segunda aproximación del equipo de Chalcaplac. Atención con esta. Fuentes. Intenta corretear Fuentes. Pancho. Cuidado con esta. Ahí se va. La ardilla mágica también. Que somos los 6. La pulga atómica, quiero decir. Se choque bien. Está el primero. La ola que se va a perder. Increíble. Paolito. Ahí lo tuvo con los espectadores. Bien, bien, bien. Cristian estuvo. Bueno, el centro de Cristian. En un centro. Segundo palo. Y en la boca del arco. Un hombre aparece. Pero y la ola que se va al córner. Maravilloso el cortagolpes del equipo de Ciclón. Está llegando también. Se está creando situaciones de gol ahora. Recientemente. En el minuto. Recién. Algunos minutos de partido nomás. Cristian viene a la pelota. El número 11. El hombre que llega siempre a peligro vivo. Muchachos, pasa atrás, por favor. Fuentes. Charcaplax. Reboten algo. Charcaplax. Se va al contragolpe ahora. Camino a la valla rival. La pelota no está en la cancha. Aquí hay tiro libre que corresponde entonces al equipo de Charcaplax. Charcaplax. El general viene todavía no. O viene tiro libre. Ahí veremos. Mañana tendremos dos finales. Una de 70 y la otra. Ah, recordemos que acá son 35 nomás los que juegan. No son 40. Como en la liga independiente. El galgo se va colocando frente a la pelota ahora. El arquero muy bien ahí. En la posición del balón. El arquero Víctor Espinosa. El arquero. Saca la pelota. La pelota viene llegando. Viene el rechazo ahí de Lucho. Cuidado con esta. Osvaldo. La pierde. Cuidado Fuentes. Francisco, el Pancho. Pancho. Cuidado. Cuidado. Cristian. Cristian. Se prepara. Le pegó el arquero. Espectacular. Reacciona. La soltó. Cuidado con esta. Un hombre cayó. Una mano. Y se respetó. Tiro libre para Charcaplax. A medida que el partido avanza. El partido se está poniendo entretenido. Amables espectadores. A medida que el partido viene. Hay un 7. Y hay 2-7 en la cancha. Charcaplax va a sacar la pelota. Cristian. Haciendo el pressing. Tocando la pelota para Víctor. Para el arquero Espinosa. Víctor. Intenta ver aquí. Tocarla de cuero. Espinto. Atención con esta. La va a sacar el cancerbero. Arriba. Sacó la pelota. Atención con esta. Bien abajo. Número 6. Puentes. De buen partido el 16. De buena técnica. Cuidado con esta. Gualo. Soteldo. El número 15. Soteldo. Soteldo. El número 15. Cuidado Cristian. El que molesta arriba. Soteldo. Es el número 15. Aquí la pelota no está en la cancha. Se pierde repentinamente. Como dicen por ahí. Ah, y lateral. En mitad de la cancha. Frente al casino. El casino no se usa ya. La cancha. Mi clave es la cancha. Destacan tres. Defienden dos. Esto es peligroso. Ahí viene el equipo. Charcaplac. Atención. La cancha en la punteada. En la pelota. Me pega el marco. No pasa nada. No. No. No pasó nada con ese tiro. De ninguna manera, señores y señores. Repito. El marcador. Están cero a cero. A lo menos una llegada de verdad en cada portería. Los demás son aproximaciones. Pero en estos escasos minutos que llevamos de partido. Son 14 nomás. Porque el video empezó a trabajarse que rato. Aquí la pelota la tiene nuevamente. El equipo de ciclón. Nerviosismo sin ambos instituciones. Amores, espectadores. Aquí veo a Christopher que cada instante cuando pasa la mitad de la cancha, la ardillita. Christopher es un hombre peligroso, amores, espectadores. Cuidado con este tiro a portería. Cristian. Cris. Soteldo. Fuentes, perdón. No llega esa pelota. No, no llega esa pelota. Mucho menos llega el número 20 a consultar con el balón el Leo. El Leo que no puede. La pelota que va al saque lateral. Que corresponde a ciclón. Veremos quién va a ser hoy día el campeón de esta categoría. No sabemos, a cierta forma. Cristian. Mira cómo la lucha. Cristian. Pero lo entregó al rival, lamentablemente. La pelota tiene por acá. ¿Quién ahora? Cuidado. ¿Con quién? Rera. Ahí está el gol. La sacan de la raya prácticamente. La sacan de la raya y eso es como salvar un gol prácticamente. Ah, impresionante el accionar del partido por la derecha. No la pueden marcar. La pelota era para gol. Y aparece un hombre de forma increíble sacando ese balón en el equipo de ciclón. Cuando ya era eminente el gol, señores y señores. Casi 15 minutos de partido recientemente. El partido está algo suspendido de momento. La pelota la viene por el sector derecho. Atención. Como no pasó nada. Seguramente va a sacar en el fondo. Por allá fue la pelota. El hecho del partido va a decir tirotirra parece. Y allá va a reanudar. Pelota que va a portería. El rechazo. Atención con esta. La pelota causa altura. Hay un cabezazo ahí de Gerardo. De Christopher. Cuidado con este balón ahora. Patricio. El pato. No. Enganchó mal ahora. No puede tomarla de cuero. Enganchó mal, lamentablemente. La pelota. Está colocado ahí el portero. Atención con esta. Ahí se viene el equipo de ciclón. Primer balón. Solo, solo, solo. Arriba el pelotazo. Atención con esta. No encuentra el ritmo por ahí. El número 13, lamentablemente Osvaldo. Está sacando la pelota entonces el número 6, como siempre, y al fondo, Christopher. Osvaldo llega primero que todo ahora por el saque de banda. Cuidado que remete el 11. El primero el arquero sacó la pelota en forma increíble. Y el golazo. Y la pelota que lo entró increíblemente. Cuando le pegaba la pelota, el número 20, el Leo. El Leo con tres dedos. Casi hace. Tira el arco. El Leo casi hace. Tira el arco, ¿ah? Era para hacerlo. Tira los tres palos con ese cañonazo del Leo. Increíble. Charcaplac. Casi tuvo el primero. Eso sí que es verdadera ocasión de gol. Ese cañonazo. Mauri. Mauri. Charcaplac. Busca el primero. Intenta tomar la iniciativa. Cuidado con esta. Patricio. El pato. No. ¿A dónde el pato? Pensó que alguien venía por detrás o por el postado. Pensó que alguien venía por ese sector. No pasó nada. Carliño. Más atención con esta. Allá definiendo prácticamente bien ese sector. Amor. Chacablas. Ignacio. Jara. Jara. Es el 66. Cotajota Vallejos. Para que lo anote. Jara. Justicio. La pierde. Atención con esta. Cuidado con el número 8. Arriba. Sí. No alcanzó Medino a hacer un buen paso. Saca la pelota del equipo de Chacablax. Pelota que llega al área. Despeja. Un defensor se equivoca. Atención. Cayó un hombre. Cayó un hombre pilerosamente. De la velaria de la empanada. Como se dice en el relato. Deportivo. Y el respetivo. Cayó porque lo botaron realmente. La falta fue. No sacó amarilla roja. Nada. Y atención. Que el tino libre. Es de bastante distancia. Pero si hay un jugador que le pide bien. Puede hacer cualquier cosa. Y el indicado. Es el número 15. Ahí está. Entonces Soteldo. Atención con esta. ¿Sotelo? Sotelo es la apellido parece. Porque no es Soteldo. El Internacional le va a pegar a Sotelo. Atención. De derecha y de izquierda. Soteldo viva el número 15. Aquí puede abrirse el marcador. ¿Por qué no decirlo? Algo más de 20 minutos. Dos por una sola escena. Todo el equipo. Casi atrás. En defensa. Defendiendo. Pero el líder peligroso que corresponde a favor del equipo de Ciclón. A ver si puede aprovechar esta oportunidad. Si pasa la barrera puede pasar cualquier cosa. ¿Soteldo? No. Pegó en la barrera. Hasta yo me moví. Hasta yo me moví. Disculpenme. No. No hubo la técnica necesaria como para introducir la pelota. Y poder retenerla allá al fondo. Pero lamentablemente no se pudo. Lamentablemente no se pudo. Amables espectadores. La pelota no está en la cancha. Se pierde. Aquí saque lateral. No está en el terreno. Lo de cuero. Sí, sí, señores. Allá hay un hombre lesionado. Tengo entendido. Este partido ha tenido... Más interrupciones. Qué ritmo me parece. Más interrupciones. Qué ritmo ha tenido... Este partido. Sotelo, coordínense. Sotelo dijo. Ahí está. Es Sotelo. Lo escuché. Sotelo, el número 15. Ahí es porque hay un número 7 que está oscuro. Y el otro 7 que está blanco. Esa es la diferencia para poder identificarlo. Ahí están los dos 7. Mirad con esa tortura. Que para mí es una tortura. Cuidado. Ya. Tocó la pelota. Luego estoy contigo. No quiero seguir enreándome. Rosales. Cuidado con esta. La pelota ahora viene por el sector derecho. Ahí está. No pasa nada. No ocurre nada. Hay una falta. El árbitro para completar. Hay una falta. No, le de espectadores. Dale. Y ahí viene el árbitro nuevamente a consultar. Peligroso a favor del equipo de Charcaplaka. Vamos a ver quién se va a colocar frente a la pelota. Allí está la defensa. Uy, córner. Córner, 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 córner. Otú. Otú. Es el 27. Otú. Es el 27. Otú. Otú. Atención con esta. La pelota viene por la altura. Cabeza. Cabeza. Allá se va. Atención. El número 7 en punta. El arquero. ¿Ve? De nuevo el partido. El partido tiene otra interrupción más. Se ha jugado muy poco fútbol. Se ha jugado muy poco fútbol, amables espectadores. ¡Vale! Vale, 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 vale. Allá va la pelota. ¡Bárbito, cambio! Ahí va la pelota. Ahí ingresa entonces el cambio en Charcaplaka. Ahí veremos quién es que entró. Va a sacar la pelota en Charcaplaka. Dice, lo quiero Cristiano. ¡Bárbito, primero! ¡Vale de atrás! No. La pelota que no está en la canta. Cristofe. Geraldo. ¡Firo! Tú estás ahí nomás. Dejo que la pelota saliera totalmente en el terreno. Saca la pelota a Víctor. ¡Cámbelo, cámbelo, 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 cámbelo! Víctor. La saca. Sotelo. A Cristian. ¡A Cristian! ¡A Cristian! ¡A Cristian! Llega al marco. Está el primero. ¡El pase atrás! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Un equipo presente o en las ligas pase lo mismo siempre. Una desgracia. Me da tanta rabia que los de equipo cometen ese error de jugar con dos números repetidos. Y qué falta de respeto hay para la prensa. ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Eso se ve que una... Se ve malo. Se ve espejo. 1-0 gana Ciclón. Tenemos que ver el gol de arreglarlo. Pablo Rosales. No sé. Pero bueno. No me queda la duda. ¡Asténgase a la duda! Solo el 9. ¡Atención con esta hora! El arquero al final toma la pelota. El portero. Lleva la pelota. Allá va el hombre del gol. El número 7 con el número blanco. Me da la impresión de que es el número 7. El número blanco. Tiene que ser Felipe Cornejo. Perdón. Pero bueno. La pelota la lleva por acá nuevamente. Osvaldo. ¡No es lo marca Osvaldo! ¡Se va como perro por su casa! Y ahora sí lo marcaron y hay penal. Lo marcaron y entró al área y hay penal, señores y señores. Pero qué torpesa la defensa de Ciclón. Que nunca, nunca le sacó la pelota. Lo dejaron jugar. No, no, no fue penal. Sí, sí fue penal. Y vamos a ver quién se va a colocar frente a la pelota. Se va el número 66 para el empate. Jara, ¿no? Jara. 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 Atención con Jara. Y el empate. Gracias Kaplak. Aquí puede estar en tanto el empate. Está colocado Jara entonces frente a la pelota. Pongamos atención al tiro libre. Penal. Viene Jara. Se va colocando Jara entonces frente a la pelota. Atención que acá puede estar el tanto a la paridad. Desde ahí va a correr Jara. A ver si le invoca o no. Pero el empate. Ahí está la presencia del chuteador. Viene corriendo Jara. Le va a pegar. Le pegó. Gol. 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 De Charkaplak. Lo hizo. Lo hizo Jara. Lanzamiento penal impecable. El arquero nada que ver. Charkaplak lo empata. Era mínimo por último. Porque en el partido que estaba haciendo en la cancha hoy día aquí. En el primer tiempo. Estaba llegando. Se estaban creando situaciones de goles. Pero no pudo lograr nunca la apertura. Porque la hizo el equipo de ciclón. Uno a uno. Veremos otro partido ahora. Veremos un partido ya caliente papá. Un partido hermoso. Un partido que los dos equipos se vayan con todo arriba. En busca de más goles y más goles. Obviamente. Estamos a cuatro minutos del término del partido. Ahí vamos a corregir. Del número. Ahí venía con la pelota. Felipe Cornejo. No cansa de llegar. El Felipe Cornejo para mí fue el que hizo el gol. El primero. Cuidado con esta ahora. Sexto del medio. Pelota ahora que viene para la altura. Chalcaplas ahora busca ganar este partido. Busca ganar el campeonato. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pelota que va. Pelota que viene para el coste de izquierdo. A ver qué es lo que hace ahora. Cuidado. Que sí, que no. Que la pelota ahora que se los va del terreno. No está en la cancha, amables espectadores. Aquí la pelota ahora no está en el terreno. Sí, sí, señores. Atención con este tiro libre. Que corresponde entonces a Chalcaplas. Al lateral solamente. 1-1 el partido. En 32 minutos de partido. Van a quedar 3 minutos nada más. Para que finalicen. Cuidado, la pelota ahora viene para Chalcaplas. Que sí, que no. No sirve aquello. Arma de nuevo, Tulín. Mauri, Mauri. Arma bien. Aquí saque lateral. Viri, pato, descansen acá. Aquí la pelota viene para el tiro libre. Que corresponde a Ciclón. Minutos finales de este primer tiempo partido. Arriba pelotazo. Saca la pelota de la defensa. Chalcaplas. Vamos a ganar. ¡Eh! ¡Empecemos a tomar la mitad de nosotros y a jugar! Con esa voz. Atención. El portero, Víctor. Saca la pelota del equipo de Ciclón. ¡Vale, bien! El partido aguanta el equipo de Ciclón. Trata de salir, pero Chalcaplas siempre lo está anticipando en la salida. No lo deja respirar de momento. Y eso es importante. 34 minutos de partido. 34 minutos de partido. Está faltando un minuto. Algo más, algo menos, para que finalice Arangi. Cristian. Venía con la pelota. Se cayó un hombre. No pudo avanzar. Atención con esto. Acá de Chalcaplas. Todas las miradas convergen donde está el arquero allá al frente de Ciclón. Obviamente, Víctor. Sí. El arquero Cristian es de Chalcaplas, el arquero que está allá. Acá de Chalcaplas corresponde al cuadro de Ciclón. Atención con esta. Ahí, Cristian. Se acomoda. Nos puede sacar la pelota Calviño, Calvito. Sacó la pelota. Bien. Aparece ese hombre. El trabajo fruco y rápido de ese hombre. Ahí va. Apúntenlo. ¿Ven? Interesante ese trabajo de Patricio. Uno a uno el partido. Sotelo. Y abrió la cancha Sotelo. ¿Para quién ahora? Para Mauricio Soto, el 23. Llega tarde. La vuelve a retener el equipo de Ciclón. Ahí se va con la pelota. Número 6, Christopher. Francisco. El Pancho. No fue de Pancho. Pancho venía de vuelta. Pancho no voy a decir que se cansó, pero dejó de iluminar el medio campo. Y con eso Ciclón bajó un poco. Porque él siempre está ahí. Terminó el primer tiempo partido. Lo están empatando. Uno a uno. Café caliente. No sé. Y todo queda para la segunda parte. Así ya estoy bien. El gol lo hizo Rosales. El gol lo hizo Rosales. Que está con el 7. Ese es Rosales. Menos mal que os voy a preguntar. Rosales. Recién van a hacer las 8. La otra vez las finales por las 8 y media. Casi un cuarto de las 9. ¿Ya? Entonces estamos de acuerdo, JJ Vallejos. Que el gol lo hizo Rosales. Que está con el 7. Y el otro está con el 17. Y no con el 7, porque tiene un parche. Cornejo. Es que no puede ser que tengan parches tampoco. Pero bueno. El otro del partido consultando el crono. De haber empate hay penales. El otro del partido. Están uno a uno. Ay, perdón. Estaba grabando. No me di cuenta. Casi me caigo también. Tengo. ¿Estimado también? Lamentablemente. Tengo temor a la altura. Y por eso, lamentablemente, no me gusta viajar en avión. Pero igual hay que hacerlo a veces. Me quise ese Borges. Estamos listos. Ya empieza a ser frío. Ya pasó el parito de San Juan por hoy día. Listo. Se echó a perder la pelota. A correr la pelota. ¿Qué no es eso? Rosales. Y Cornejo. Pica Rosales. Tanto esta tinta tan Rosales. Cornejo agapicando por en el medio. Y yo pensé que el Cornejo es el Cornejo. Claro. Dice que, claro, tiene una huincha, pero la huincha se le está cayendo. Súper ordinaria. Esa huincha. Una huincha es la hora. No sé qué huincha es. Y parece que fuera el uno, pero claro, el primer tiempo se veía uno, pero de lejos no se veía nada. Los dos parecían siete nomás. Pero bueno, cambiamos el libreto y llegamos narrando este segundo tiempo partido. Felipe que marca el centro que viene y la bola que nos trae en la cancha. Ahí está entonces Maximiliano. Ah, Maximiliano era el 19 entonces. Maximiliano es el 19. ¿Por qué le dijo el nombre de Maximiliano? Y ahora me acuerdo. Felipe el 23. No, no, no sé dónde cayó el lápiz. Ojalá que me voy a olvidar. Pero bueno. En estas cosas de alturas uno siempre anda medio... Cuidado que el centro viene. Ahora volvimos al partido. Maximiliano es el 19. Felipe el 23. Filo, filo, ven. Filo. Filo, ven. Me cara, me cara, me cara. Me cara, a ver qué es lo que ocurre. Qué lindo está el gol. No aparece nadie por derecha. Eso es lo más ilógico. Ahora sí que estoy bien. Todavía ahí está resentido el hombre de ciclón. Esperando que se recupere lo antes posible. Esto se puede definir por lanzamientos penales muy simplemente. Si están empatando uno a uno, puede definirse por penales. Pero tiene mucha historia que cortar. Saca la pelota a Felipe. Felipe el cae. Debería tener ese otro Felipe. Cuidado, fue Pancho. Hizo un buen partido, Cristian. Atención, arremete ya el número 7. Cuidado, de nuevo ha venido por acá Rosales. El hombre del gol. Rosales, súper peligroso. Ahora va por acá Cornejo. Rosales. Ahora estamos más claros con los apellidos. Menos male. Menos male. Cuidado con este ataque. Puede ser. Cuidado, cuidado. No lo pueden detener. El Kipa. El pase atrás. Lo grito. Increíble. Sacan la pelota al final. Cuando el gol se venía ahí del número 20. Del Leo que estaba muy cerca. Uy. Esa bola que no está en la cancha. Sí, sí, señores. Es el número 11. Cristian. Qué peligroso es Cristian, el número 11. Qué peligroso es Cristian. Amables espectadores. Aquí hay saques de costado. La pelota ya está jugada. Señoras y señores. Entonces los primeros 10 minutos. No, 5 más. ¡Dale, Felipe, dale! De este Felipe saca la pelota. De este segundo tiempo partido. Aquí hay saques de costado. El lateral que ha de venir. Todavía no. Un hombre que está en la base. Ya volvemos a reanudar. Por el costado izquierdo. Atención con ese tiro libre. El lateral que viene. Todavía no. Dale, Manu. Dale, dale. El lateral que ya se vino. Atención con Charcaplac. Está la pelota en el terreno. Se viene el equipo de ciclón. Está en 1-1 hasta el momento. Liberantes minutos. Momentos de emoción. La pelota le pertenece al equipo blanco de Charcaplac. Ya se juega, ya. Atención con esta. Es cierto que viene. Todavía no. Aquí la pelota no está en el terreno, señores y señores. Ahí saque de panda. Al visto, a sacar la pelota. Ahora pudo entrar el hombre. Manolo ocho ahora. No sé quién salió por Manolo. Ahí viene saliendo el que salió por Manolito. Ahí va, trotando. Francisco. Francisco, entonces, el que salió. Fue fuerte. Ah, salió fuerte. Se cansó, fuente. Jugó muy bien el primer tiempo. Muy bien. No sé, se lesionó, parece. Lo estaba haciendo. Está con un golpe en la costilla. Estaba haciendo un muy buen partido, pero después de cayó. Ah, porque lo lesionaron. No tenía idea. Bueno, acá no se ve muy bien todo. Pero había hecho un muy buen partido. No esto estuvo. Y cambió obligado. Fue decayendo, decayendo, decayendo. Hasta que lo sacaron. Porque había hecho, pero, un partidazo. Yo pensé que estaría cansado. No. Salió el pancho. El 16. Ya no está en la cancha. El pelotazo largo. Cuidado con esta pelota. No está en la cancha, la de cuero. Señoras y señores. Acá el tiro libre. Se viene el equipo de ciclón, pero el tiro libre. El que hace el segundo gol gana este campeonato. El que hace el segundo gol gana el partido. Yo creo, porque es lo que está muy apretado esto. Tiene que reiterarse. ¿Y usted cree que va a ser un puro gol más? ¿Qué le dijo? Acá, por este otro lado, la está pidiendo la pelota a Mauricio Soto. El centro viene de la pulguita. Soto. Impresionante la pelota de Mauricio. Y la pelota que nos da en la cancha. Y ahí va el hombre del primer gol del partido. Rosales. Rosales. Para sacar el esférico. Para sacar la pelota. Todos los partidos son en esta cancha. Y terminamos las finales. Efectivamente. Terminamos las finales. Este fin de semana. Llegamos a la quinta final. Esta es la tercera. Mañana. Diez para las diez. Y el dos y media. Cuidado, cabezazo. Estuvo a punto de ir y de convertir. Nadie llegó al cabezazo. En el equipo de ciclón. La pelota lo va a sacar el portero. Víctor Espinosa es el arquero de ciclón. Y Cristian es el arquero del rival. Manu. La quería sacar. La pelota va y viene. Atención con esta. Antí. Charcaplax intenta. El partido está parejo. Aquí lo puede ganar cualquiera. Soto. La pelota viene por altura. Cabezazo ahí. ¿De quién? Del número ocho. De Merino, obviamente. Patricio Merino. Merino. Quien intentaba. Cuidado. Por acá se viene Leo. Pelerosamente. Un hombre tan solo está el gol. El arquero es sensacional. El arquero es determinante. El arquero es espectacular. Determinante el portero. Una figura grande hoy día aquí en la cancha. Víctor Espinosa. ¿Qué arquerazo tiene el ciclón? Víctor Espinosa le salvó los tres puntos y el campeonato en esta tajada. Muy bien el arquero. Yo no sé cómo serán los penales. Víctor Espinosa. Víctor Espinosa. Atención. Cerrado el centro. Uy. La pelota la tiene en contraataque. Atención con este contraataque. Solo el calvito. Saca la pelota de la defensa. Qué buena esa. Maximiliano. El 19 de ciclón. Qué buena ahora. Ciclón se viene. Abriendo la cancha. Aparece el senchal ahí para sacar la pelota. Se mueve en forma desesperada para aquí y por allá. Y estuvo muy bien ahí la defensa. Para sacar la pelota. Es filo. Muy bien, es filo. Cuidado con Patricio. El arquero de ciclón. Apareció allá. El arquero Espinosa. Espinosa. Sacando la pelota. Allá se viene Rosales. Rosales. El hombre del gol. Hay falta. Rosales. Tiro libre para el cuadro de ciclón. Muchachos. El que quiere ganar el partido tiene que hacerlo lo antes posible. Antes que llegue el minuto. Antes que lleguemos los 70 minutos. Los... Acá hay partido para el rato todavía. Arriba el pelotazo. Cuidado. La misma del otro lado. No sirve aquello. Sin falta. Sin falta que estén. Ay. Para subirlo a YouTube. El oso Leo le da un golpizo a la girafa trepadora. Le dijo el tate quieto. Sotelo. Sotelo. Para que usted lo vea lo predecie. PAM. Chao. Leo. Leo. En el cambio pasa del puesto del Jorge. Es Maximiliano. Porque Sotelo vaya arriba del tiro libre. En cambio todavía no. Maximiliano. El 19. Maximiliano. Ahí viene para el tiro libre. Allá está el arco de Maximiliano. Arriba el centro que va. Nos la pueden sacar. Un millón de jugadores. Ahora sí. Señor árbitro, cambio. Y le pegaba Sotelo a la pelota. Pero no pasa nada. Jorge. Tiene una pinta. ¿Qué pasa esta definición? Puntero derecho. Pato. Queda como rueda la posición del Leo. Dejala. El Leo queda contigo. Vale. El trabajo de Mauricio es de técnico. Me acordé del técnico. Trabajo de Pizarrón. De Pizarrón, ¿no? Pato. Está habilitado. Cuidado. Se va, se va solo el 11 que dice. Está el arquero espectacular. Insisto. El arquero es lo mejor del equipo de ciclón. Un arquerazo. Pucha, me van a disculpar los demás, pero ya, ya van varias ya, porque le está salvando la noche al ciclón, el arquero. Mauricio Soto. Soto. Soto, Manu. Soto. Ay, cómo pega ese hombre, Dios mío. De nuevo. Ahora el 21. Y le ha mostrado... Ay, qué feo lo que hizo. Ya era que está la manilla y roja. Y le hacía la roja por el Pizplay. Lamentablemente. Juan Cerda. Feo lo que hizo Cerda. Juan Cerda. Señores y señores. Sotelo. Deja la roja. Deja la roja. Aquí la pelota la va a sacar Maximiliano. El 19. Maximiliano. El tatequito de... Es impresionante, ¿eh? El tatequito del 21, de Cerda, de Juan. Maximiliano Arturo Libre. Ahora sí. Maximiliano. Arriba. Aparecen varios. Atención con esto. Lo sacan. Cuidado. Allá se va nuevamente. El número 7, Rosales. La pelota se nos pierde. El saque de costado que viene. Todavía no. Señoras y señores. Ya hemos llegado. ¿Qué minuto de partido? 17, 17, son 35. Quedan 18 minutos aproximadamente con descuento. Si es que no juegan. Si es que no juegan. 0-1-1 el marcador. Ciclón con... Cercaplac. Cercaplac. Adelantado. Y acá el partido continúa. Tirolín. Ciclón. Arriba Ciclón. Saca la pelota de la defensa. Hay un pechazo. Cristian. Venía con todo el número 11. Vamos, los espectadores. Y se amanece. Bueno, 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 bueno. Se viene el equipo de Ciclón. Adelantado ese hombre. Joté, lo tengo entendido. El adicto del partido ya sancionó. El lateral que viene. Bola de nieve a sacar la pelota. El peladito. Bola de nieve. La sacó. Atención con esta. Venía con la de cuero. La pulvera. Se viene el equipo. Cercaplac. Atención con esta. Leo. Dale, Maru, dale. Dale. Mano a marcar. Se viene por acá el 24. Le va a pegar. Qué lindo. Está por el gol el pato. Y la bola que se nos va al córner definitivamente, señores y señores. Allá se va el equipo de Cercaplac. Estuvo a punto de... Oiga, aquí cualquiera gana este partido. No hay una diferencia de nada en el mundo. Diez y nueve, casi veinte. Cabezazo, rechazo. Apura, 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 apura. Atención con esta. La saco en defensa. Cuidado con esta. Que sí, que no. Una falta. La bola que nos trae en la cancha se pierde. Ahí saque el lateral. El lateral ya vino. Cuidado, que aquí el partido lo puede ganar cualquiera, señoras y señores. Cambio. Apura. Tiro libre. Se viene Jara, como siempre. Le va a pegar de allí Jara. Llega, llega. El equipo de Cercaplac. Dale, dale. Cercaplac. Viene para acá Jara. Charcaplac. Ahí va, Jara. Y el arquero no llega. No dice nada al referí. No dice nada al referí. Y de nuevo apareció por allá el arquero Víctor Espinosa. Don Víctor es que para mí es la figura del partido. La pelota ahora viene para Luis. Uy, se equivocó el arquero casi. Menos mal que se recuperó la defensa. Si no, era el gol. Manu. Quiere marcar, no puede. Dos contra uno. Se va el pato. El pato se va. Entra al área. Le va a pegar el arquero de nuevo. Está como Roberto Rojas, 89. Impresionante. El diagonal. Chico se maldóna y al frente. Atención, ratito humana. El cabezazo, el rechazo. Cuidado, zaparrancho, jugadores. Y el árbitro sanciona falta. El árbitro sanciona falta. El árbitro sanciona falta. Amables espectadores. Amables espectadores. Te quedan 13 minutos y se acaba el campeonato de los Super Senior en la apertura. Y después parece que la liga va a tener una pequeña para, hasta después de fiestas patria, bien a fin de mes, para poder que no se sigan quemando por la helada, y abrir las canchas, volver a sembrarla, y no sé si se podrán hacer un trabajo en tan poco periodo. Alimentar las canchas, descansarla, que repose. El arquero está resentido y al frente las figuras del partido. El arquero Víctor Espinosa, que sin ninguna duda ha sido trascendental para que Ciclón siga ahí, en el podio de este campeonato. Gracias al arquero que no ha querido bajar su rendimiento. La mejor figura, en forma, no digo milagrosa, pero ya está bien el portero. Arriba para sacar la pelota. Largo el pelotazo. El colorín. Se va el colorín. Fami que llega, no llega. El fantasma. La pelota va y viene. Jala. Leo, arriba al centro. Despeja Ciclón. De no haber goles, esto se define prontamente. Por penal. De no haber más goles, porque ya hubieron goles. Calviño. Lucio. No, Mauricio. Mauri. No, le saca. Mucho, mucho pelotazo arriba. Poco fútbol. Pato, pato, pato. Uy. Aparece en forma soberbia. Aparece en forma soberbia. El número 13. Cignan. Para sacar la pelota. Cignes. Sacó la pelota en forma increíble. Sí, sí, señores. Era el gol ahí. Y Cignes. Sacó la pelota. Ya era gol, sí, sí, señores. Era gol. Era gol. El gol estaba, pero, 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 calientito. Y no ha podido meterla adentro. Están uno a uno. Así indica el marcador de goles. Es otro que viene. El gol. Ese era el gol, ¿ah? Ahí viene de vuelta el número 5, parece. Ese hombre. Ese hombre. Era el gol del campeonato. Era el gol del campeonato. El número 3. El que cabeció la pelota. Luis. El gringuito Luis. Era gol, ¿ah? El cabezazo. Increíble. Da la importancia. Da la importancia de un lateral. Da la importancia de un lateral. Cuidado, Felipe. Peladito delante. Nada más. Se viene con la de Cuero, el 23. Mauricio, Soto. Sotelo. Fabi, Fabi. Se viene Sotelo. Muy fácil. Se viene corretear. Cuidado con esta. No, si este partido que al rato tiene pinta penales. 27 se van a cumplir. 27 se van a cumplir. Dale, maripón, dale. Fuera. No, no salió la pelota. También es Cristian. Pato. El 23 comete falta. No dice nada. Referí. No sé. Sotelo. Ahí sacaba la pelota al Pato. Que se había cruzado el Pato. Atención. Cristian. Se viene Cristian. Está muy lejos. Está solo el 7 ahí al frente. Cristian se viene. Pero no lo acompaña a nadie. Bien. Atención. Pelota que viene por el partido izquierdo. La saca bien el equipo de Charcaplac. Charcaplac intentaba tomar la pelota, pero no puede. El Leo jugó rápidamente. El Piri. Avance el equipo de Charcaplac. Atención. Puede estar aquí ahora el gol del título para el equipo rival. El Pato acompaña. No se la quitan nunca. Le pusieron la pierna. Se cayó. Perdió la pelota. Y la va a sacar el equipo al final. El equipo al final de ciclón. Están 1 a 1. Vibrante el empate. 1 a 1. De seguida sí hay penales. Que es muy probable. Saca la pelota. Atención con esta. Arriba. Una falta. Este que no puede. Por acá quién viene. Leo. A ver qué es lo que hace. Imposible aquello. Acá hay tiro libre que corresponde entonces. Vamos, vamos. Vamos. No. Vamos, vamos. Sí, cómo no. 28, casi 29 de partido. Quedan 7 minutos. Nada más. 7 minutos. Y no se sabe quién se va a quedar con la corona todavía. Una cosa impresionante. Es impresionante que cuando uno está de noche. Y hay que usar esto, ¿no? Soto, Mauricio. Cristóbal. Intentando el 66. Jara no puede. Cristian. De larga distancia. El guardabaya. La va sacando. La pelota quedó arriba. Cuidado con esta. Cigne. Pero esto buscando el 12. Que era Volvarán. No puede Volvarán. Se equivoca repentinamente. El mágico viene ahora. El 24. Atención. Le puede pegar al marco. No. Un pase así, ¿no? Acá. Arriba. Ciclón. Arriba buscando el gol de triunfo. Este viene. Este va. Pero pierde la pelota. Arriba. Cristian. Venía el número 11. Rosales acompaña siempre en puta. Cristian. En el equipo de ciclón. Falta. 30 minutos de partidos. Quedan 5. Quedan 5 minutos. Sí, cambio. Quedan 5 minutos. Y se va a acabar esta gran final de finales. Llegamos a los 65 minutos de partidos. 24. Llegamos a los 65 minutos de partidos. La gente empieza a partidarte en la cabina. Por favor, no me moleste. Estoy trabajando. No me moleste, por favor. ¡Claudio! Ahí se adelanta Volvarán. Se adelanta Rosales. Cuidado con este tirolín que puede traer mucho riesgo. Ahí va a invitar la cancha de la pelota. Pasado algunos metros. Arriba. El rechazo. Pato. Pasó bien. La pelota viene por el sector derecho. Muy bien. Ahí la saca la pelota del equipo de ciclón. Quiere avanzar. Quiere corretear. Este que no puede. Vamos a ver quién va a ser el ganador de esta final. O bien por el lanzamiento penal. Es que es la misma cosa. Desde aquí no me voy a mover. Voy a grabar todos los goles de acá. Vamos a ver si hay penales o no. Porque uno nunca sabe en la última jugada del partido. 31 ya. Segundo tiempo. Sí, sí, señores. La pelota viene por el costado izquierdo. El centro aquí va al área. Despeja. Cuidado. La bola llega ahí. ¡Eta! Y lo que se acaba de perder Rosales. O no, no es Rosales. Pero igual lo que se acaba de perder el hombre de ciclón. El estirizante es estos últimos minutos de partido, ¿no? El estirizante de verdad. Ahí la va a sacar. Todavía no. Sacó la pelota. Cuidado. Esa pelota no está en el terreno. Se pierde, amables espectadores. Cris, 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 Cris. Llaman a Cris, llaman a Cris. Ya no queda prácticamente nada ya. Los penales se van, se avecinan los penales. Quedan tres minutos nomás. Y se avecinan los lanzamientos penales, amables espectadores. Padeco el pelotazo. La pelota ahí en el medio. Cuidado. Rosales. Rosales. No pasa nada con el centito de volverán. Pato. Leo. Ahí tiene que marcar la salida. La hace muy bien Lucho. Falta. Seguramente la agarró con la mano. Y la Lucho cobró tiro libre para ciclón. Oiga, de los diez minutos del segundo tiempo, ya sabés que iban a haber penales. No sé. No ha sido un partido así como, pucha, ya yo voy a certificar y yo... No, ha sido un partido apretado. Es judista de momento. Pero el equipo... Es que no sacamos nada con decir, mereció esto, mereció esto otro, un equipo sobre el otro. Si no supieron meterla adentro. Los goles no se merecen, se hacen. Hicieron dos goles nomás, uno en cada banda. Y no se han podido superar más. Y los penales, sí que hay penales, lo más justo nomás. No te parís, Manu. Imagínate que hubieran treinta minutos de alargue, quince por el lado. No. Eso pasa en los mundiales. Perdón. La palabra que no está en la cancha, se pierde. Treinta y tres. Treinta y tres con treinta y tres. Esta puede ser una opción importante para el equipo blanco de poder conquistar. Leo. Arriba. Muy bien el portero. El portero va a sacar la pelota. Atención. No. Se vuelve a retirar todo. Todo está ahí. Y todo se vuelve a reiterar, hermanos, espectadores. Atención con esta. Acá hay tiro libre. Que corresponde al cuadro, que puede ser la última. Chacoplac, por aquí, no sé, Leo. El centro va a venir llovido seguramente. Ahí, no lo confiemos. Esa es la última que sacaba ahora. Adelante. Ahí se viene el tiro libre. Atención con esto, hermanos, espectadores. Pero esta portería. El arquero espectacular como toda la noche. Que ha sido figura, Leo. No puede. Ahora se viene por acá nuevamente el goleador. Se va el goleador. Se va el pichichi. Atención con esta. Qué lindo pase. Está, está por el triunfo. Está por el triunfo. Y la bola que se lo va afuera. Ahí estuvo el gol del título. Lamentablemente. Se volvara. No lo pudo finiquitar. Y se acababa todo. Y las alusiones. Por eso, Chacoplac ya no existían. Se habría hecho el gol. Pero el destino siempre ha querido penales en esta final. Oiga, dale. Cámbiate con el. Oiga, no, no, no importa. 36. 36. La ventaja no es solo que termine en gol, hombre. Atención con esto. Asimiliano. Cristian también se viene por el tiro libre. Valida. Si no, no. Dale. Esto es lo más justo que sea empate y ahí se ven a penales. Pero en el fútbol no hay nada de justicia. El fútbol se gala por bien o por mal. Para Lucho. Por bien, más que todo. Lucho contó, güeyón. El arquero está casapallo al frente de Chacoplac. Atención al lanzamiento del tiro libre. No hay ni que mover la cámara. Pelota al arco. El arquero la contuvo. Y acá se acaba. Y acá se acaba, señor. Respedir. Sí, pato. Y acá se acaba, señor. Dice un minuto. No sé cuánto dice. 36. Muy bien ahí. Lucho. Se finir. Rosales. No, el defensa viene y el arquero saca la pelota. La pelota la viene por el medio. Pasó. Atención. Allá se va el gringo. El gringo. El gringo. El gringo y el gol. ¡Gol! El gringuito. ¿Qué gol ha tocado el gringo? Ya no quedaba prácticamente nada. Estamos en los descuentos. Lo más justo era que Charcaplás lo ganara porque siempre fue más ofensivo. Siempre fue para arriba. Y su técnico no la puede creer. Charcaplás se está quedando con el título de campeón. Es impresionante. Un equipo que lo hizo todo por ser campeón. Su arquero ya no podía hacer más figura porque había atajado cosas imposibles. En el ciclón ya aparece acá el príncipe del área. El número 11 va a meterla adentro. Y Charcaplás por primera vez está debutando en la liga. Y está siendo campeón de la Copa de Oro. Qué emocionante. Pato, Waldo, Pini, ayúdenme ahora, dale. Por punto, por punto ganaba Charcaplás. Por punto. Pero esto no se gana por punto. Ahí está el gringo del once. ¿Cómo lo dice la gringo del once? ¿Ah? El Pini. El Pini. ¡Metido a nosotros! El Pini que encontró la fórmula. El Pini que encontró la fórmula para meterla adentro. El gringo que la metió adentro. El ruso, el gringo, el Pini. Y el dos. Que es lo más justo porque yo he visto un equipo que quiso ganar el campeonato. Fue el del señor que está acá abajo. Que es un excelente entrenador. Ahí está. Véalo. Véalo. Un gran entrenador. Un gran entrenador. Un gran apoyador. ¿Cómo gritó? ¿Cómo gritó? A su gente. ¿Cómo apoyó? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Fernando. Fernando. ¿Cómo gritó a su gente? Le salía el diablo por la hoja. ¿Qué importancia a él? Pero impresionante. Charca Plax por primera vez haciendo historia en la liga. Y pensaba... El año pasado ganó la Copa de Plata. Algo decían. Algo anunciaban. El año pasado ganó la Copa de Plata. Ya ahora están ganando de oro. Es emocionante, amigos espectadores. Cuando ya no queda nada ya para que el partido termine. La hora que la tiene por acá. El pato. El pato para el gringo de nuevo. Vinía el gringo. Por acá viene Jara. Jara que viene con la pelota. Ahora costado izquierdo. Se viene Jara. Jara que va. Tenemos de partido por más de 45 minutos. Tenemos 39 minutos de partido. Ya son cuatro los descuentos. Y pensar que el gol fue en el primer descuento. Por acá quién viene. Papá Gorila. Viene con la pelota. Ahora quiere avanzar Papá Gorila. No puede corretear con la descuento. Y terminó. Y se acabó. Y ganó Charca Plax. Ganó el título en Super Senior. Ganó el título en Super Senior. Lo ha ganado Charca Plax por primera vez en su vida. Felicidades a su técnico. A todos los muchachos. Qué lindo chufo. Voy al sector de cancha. Con Chimacro. Ahí está Charca Plax. Charca Plax. Charca Plax. El campeón. El único campeón. El primer campeón de la Copa de Oro. Por fin se lo logró. Por fin se logró campeonato. Lo andaban buscando. Del año pasado. Charca Plax. Qué gran título. Ahí está el tipo Martínez. Primero de mucho. Va por el clausura. Vamos Charquita. Qué alegría más grande. Qué alegría más grande. Espera ahí. Qué alegría más grande. Qué alegría más grande. Qué alegría. Sí. Está así. El año pasado estaba en la Copa. Qué alegría más grande. Che. Qué alegría más grande. El profesor. Qué querés que te diga. ¿Qué te pareció el partido? Fenomenal. Te felicito por tu encuentro. Y por tu. Chega como técnico. Un gran técnico. Muchas gracias. No. Bien jugado. En realidad queríamos ganarlo. Se notó hasta el final. Y creo que nos llevamos un merosillo premio. Oye. Yo quiero. Yo estaba dejando figuras al arquero de ellos. Yo no sé si te oyó. No. Pero la figura fue. Porque atrapó todo. Yo creo que pudo cambiar con el último. Sí. Pero cambió todo. Y la figura fue el número 11. El número 11 fue que salga la figura del partido. Qué gran apoyo para todos jugadores. Qué gran Chega tiene. Qué entusiasmo. Un técnico así hace falta en el fútbol chileno. Pero somos una familia y entre todos sacamos esto adelante. Los felicito, profe. Es el gringuito. Ahí te puse con cariño. El rusio. Y fue un gol espectacular. Porque el arquero lo había atajado todo gringo. Fue espectacular. Lo atajó todo el arquero. Pero no menos el último tiro. Ya quedaba en descuento. No quedaba nada. Pero lo más justo era que se hubiese llegado el título, ¿no? Sí. Yo creo que era lo más justo. Lo merecimos todo el partido. Tuvimos varias ocasiones antes del gol. Así que yo creo que unos justos campeones de este torneo. Tiro en el palo. Tiro cerca. Una mística impresionante. Que pegó en el palo. Y que yo creo que picó adentro. Pero bueno. Con emoción o si no, no vale. Así que rico triunfo. Y primera vez. Y primera vez en esta liga. ¿Ustedes de qué liga venían anteriormente? ¿Dónde estaban jugando? ¿En qué liga estaban antes? Oye, ¿en qué liga estaban antes? Estábamos acá. Acá desde el año pasado. ¿Ya ahí? Y bueno, primera vez que salimos campeones. Y buen debut. Buen debut para el equipo. Y como te digo, completamente merecido. Muchas gracias. De ahí hablamos más. Perfecto. Muchas gracias. Sigamos. Es que también me están llamando urgentemente. Ahí está el equipo de campeonato. Señores y señores. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos mejores. Y para ser los mejores, el gringuito se llevó los premios. El gringo lo tenemos ahí. Los felicitamos. Con esa imagen del gringo lo despedimos. El equipo que la otra vez tuvo la copa de plata. Ahora la de oro. Vamos a buscar la premiación. Ahí va el gringo. Ahí va el gringo. ¡Qué golazo te mandaste, gringo! El super chenior. Ahí se va Jara, el hombre del primer lanzamiento penal. Ahí estamos grabando los muchachos. Felicidades, muchachos. Ahí están los muchachos, los campeones de la Champions League. Ahí están los muchachos. Vamos, vamos, campeón. Lo siguió siempre al final. En todo momento lo he seguido. Desde el principio que lo estoy siguiendo. Ahí está la figura también. El niño Cerezo, el número 8. El gringuito. Ahí se va el equipo de charca. Ahí se van los muchachos. Ahí está la alegría del campeonato. Ahí viene uno tras otro buscando la corona de campeón. Buscándole el chofeo. Chofeo para ellos. Ahí está el gringo. El hombre del golazo. Grande. ¡Bam, bam, 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 bam! Ahí está entonces el Crespito, Crespín. Ahí tienen las medias que se están quedando. Por ejemplo, el arroquero. Sensacional. El pinigol, el pinigol. El gringo. Ahí está el chivato. Ahí está el de la barba. La alegría por esa copa. Ahí está el tata colores. Ah, todo un símbolo. La muy sagrada. Ahí viene el care muñeco. A la alegría. El care muñeco. Ahí viene el hombre que viene del frío también. Y acá está mi capitán. ¡Oh, mi gran capitán! Felicidades por ese chofeo. ¡Oh, mi gran capitán! ¡Grande capitán! ¡Grande capitán! Y ahí están. Uno tras ocho. Ahí están. Dale, 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 dale. Que el campeonato es para el equipo de Chacatán. Ahí está la pelota. Por si no le sobran pelota. Ahí tienen otras más. Para que jueguen. Y ahí está la cerveza que no falta. El vicio. Ahí está entonces. La alegría. El entusiasmo. La cerveza. Cuidado con la próstata. Señores y señores. Y ahí está entonces el capitán. Y falta la copa, por supuesto. ¿Qué nos pasa a la organización? La copa es la más importante. Empiecen a subir. Estas están. Quieren más. Quieren más. Tienen más también. Ojalá que estén acá. A fin de año. Acá tienen que estar. Acá. No allá. Acá. Atención. Ahí están los muchachos. El campeonato es de uno solo. Ahí viene la copa. No, esa copa no. Muchica. Atención. Vamos muchachos. Esperando la copa. La copa de Procedería Chile. No ha llegado todavía a la liga parece. Los muchachos no se esperan. Y empiezan a tomar cerveza. Porque están con mucho calor. La copa no llega. Vamos a ver qué pasa con la copa. Ahí está la copa. Ahí está la copa. Voy a entregarla. Yo la copa aparece. Pero que no pasa nada. Ahí viene champán. Faltaba el champán. Ahí estaba el champán. Las cataratas de Ñágra. Sí, señores. Ahí están las cataratas de Ñágra con el champán. Ahí está el presidente. Escuchamos. Y ahí está la copa. Ahí está la copa. Ahí está la copa. Conchelos Loro dijo el Pantamelende. Ahí está. Ahí está el campeón. ¡Campeón! 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 Ahí está el campeón. Ahí está el campeón. La alegría, el entusiasmo. En vez de tomarse la cerveza, la gota. ¡Qué terrible! Vamos a ver entonces. ¡Felicidades Charca! ¡Felicidades Charca! De esta manera concluimos las premiaciones de la serie Super Senor del torneo Apertura 2024. Me quedo con esa imagen. Me quedo con esa imagen. Amables espectadores. ¡Felicidades campeones! Ahí están los generosos. Ahí está la alegría, el entusiasmo. Y ahí está el capitán. ¡Felicidades! Con esta imagen me despido. Muchas gracias. Desde el principio ahí estuve con estos muchachos. Y lo lograron. ¡Felicidades! 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 Gracias.